Algunos están ahorrando para Furina, algunos otros para Risley, incluso hay gente que quiere conseguir protogemas para seguir tratando de sacar al dragoncito, a Newylet, porque aún no le sale. Entonces aquí entro yo con este video para recordarte que aún puedes hacerte con algunas protogemas ya que ya terminó un evento. Y si me refiero al de las burbujas, aunque bueno no eran burbujas, era más bien de seguir algunas medusas, ya tenemos hasta el nivel 7 como pueden ver disponible que es el último nivel en donde se consiguen protogemas. Ya el nivel que sigue es un extra que ni siquiera es un nivel, es el término de la misión en donde te dan algunas cositas que no son protos, pero pues bueno. Lo que nos importa es hasta el nivel 7 que ya son las protogemas que ya pueden ir rusheando este evento y conseguir estas 420 protogemas. Y ya el evento seguirá y dirán ustedes, no guacho yo quería más protos, pues no se preocupen que el día de mañana se viene nuevo eventito llamado las dodoaventuras o aventuras bombásticas de dodoco. Que tranquilo que aquí te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre este evento. Que primero que nada hay que saber la fecha de salida de este evento que es el día de mañana 6 de octubre, así es gente y tendrá una duración de 10 días durando hasta el 16 de octubre. Esto es lo principal que debemos de saber antes de comenzar para después pasar a los requisitos para participar en este evento. Que el mismo Genshin nos dice que debemos de haber alcanzado el rango de aventura número 20 o superior, o sea que cuentas pequeñitas no van a poder hacer este evento. Así que a rushear, a rushear rango de aventura para que suban a nivel 20. O otro requisito más es haber completado la misión de Arconte Prólogo Acto 3, que viene siendo Canción del Dragón y la Libertad, la de 20. O sea, las principales de Mondstadt, las primeras 3, el Acto 3 y ya con eso tienes, puedes participar en este evento. Pero eso sí, aquí te dicen que para una mejor experiencia es recomendable haber completado la misión legendaria de Klee. Esto puedes hacerlo o puedes no hacerlo, pero pues ahí te lo dicen como una recomendación simplemente. Y bueno mi gente, ya por último y un pequeño recordatorio es que desde el primer día del evento, cada día se irá desbloqueando un desafío. Habiendo un total de 6, o sea que 6 días va a estar hasta que se desbloqueen todas las recompensas, todas esas protogemas. Que de hecho aquí tienen en pantalla las recompensas, como les digo son protogemas, son libros, materiales de experiencia, mora, cristales. Lo quedan típicamente, pero ahí hay alguna cosita que no sé si sea para el housing, algo tipo de dodoco, de temática de Klee. Ya veremos, ya veremos qué es lo que es. Pero bueno, aquí queda el video banda, estas 420 protogemas y las otras 420 suman 840 que son muy buenas para nuestra cuenta. Como les digo, para los personajes que deseen, muchos de ustedes van por Furina, yo estoy a la espera de Furina. Y esto va a venir de perlas, incluso como les dije anteriormente, si piensan ir por Nubilet, imagínate tú que estás tirando por Nubilet. Estás a qué, 5 deseos del Pity y este evento te puede salvar antes de que se vaya Nubilet vas a tener este evento. Así que God. Aquí me despido yo raza, espero les haya gustado, les haya servido este video, al menos la explicación del nuevo evento. Si fue así, ya sabes, déjame un like que me ayudaría mucho y últimamente con ese strike que me puso hoy a verse que me está afectando un poquito al canal, a las visitas, al tema de las recomendaciones. Y por eso mismo, un me gusta, un comentario en cada video me ayuda un pero un montón. Así que muchas gracias a ti por estar aquí, por verme y nos estaremos viendo en próximos videos. Se me cuidan mis racitas, chao chao.